Este es el momento en que José Nicolás Sánchez Angarita, alias Puchit, de 32 años, trataba de escaparse del cerco policial, escondiéndose en el tanque de agua de su vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo de Villa del Rosario. Este sujeto, cuando se genera la orden de allanamiento para realizar su captura, emprendo la huida por los techos del vecindario, donde hábilmente se esconde en un tanque de repositorio de agua. De acuerdo con las investigaciones, el capturado se hacía pasar como integrante del EPL y tendría participación en las amenazas recibidas en las últimas horas al alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel. También estaría detrás de amenazas de líderes sociales, líderes comunitarios en el área metropolitana de Cúcuta. Según el reporte policial, Puchis, el 9 de septiembre del 2011 y el 31 de octubre del 2014 fue capturado por el delito de porte y tráfico de superfacientes y el 22 de mayo del 2013 habría sido capturado por el delito de violencia contra servidor público. Gracias. Gracias. Gracias.